Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Chuck Schumer utiliza las demandas de Trump para obligar a los republicanos a entrar en una situación difícil. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, está utilizando las demandas del expresidente Donald Trump para financiar a las principales agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley para obligar a los republicanos a meterse en una situación difícil. Donald Trump, que ha estado bajo varias investigaciones criminales, ordenó la semana pasada a los republicanos que retiraran los fondos a la Oficina Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, y al Departamento de Justicia, DOJ por sus siglas en inglés. Su orden llegó solo un día después de que se declarara inocente de 34 cargos de falsificación de documentos comerciales en una investigación de Nueva York sobre su supuesto pago de dinero secreto realizado durante una campaña de presidencia de 2016. Ha mantenido su inocencia en ese caso y también enfrenta dos investigaciones del Departamento de Justicia sobre sus supuestos esfuerzos para anular las elecciones de 2020 y documentos clasificados encontrados en su residencia de Mar-a-Lago. El expresidente ha denunciado durante mucho tiempo que su trato dentro del sistema judicial acusando a los fiscales de partir en cacerías de brujas por motivos políticos con el fin de debilitar su candidatura presidencial para el 2024. El miércoles pasado Donald Trump ordenó a los republicanos que desfinanciaran a estas dos agencias y escribió que los demócratas armaron a las fuerzas el orden en todo el país. Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York, anunció el martes planes para realizar una votación sobre una resolución que condena el llamado de retirar los fondos de Trump cuando el Senado se vuelva a reunir la próxima semana. Y calificó el comentario de Donald Trump como un brote egoísta e infundado contra los hombres y mujeres que mantienen nuestra nación segura en una carta enviada a sus colegas. La votación podría dejar a los senadores republicanos en una posición difícil ya que se ven obligados a equilibrar su apoyo a la larga data de las fuerzas del orden. Los ponen en una situación difícil Schumer lo presenta para demostrar básicamente que los demócratas apoyan la aplicación de la ley y pueden ser duros en ese frente de una manera que se desvíe de la perspectiva actual en comparación con los republicanos. Dijo el partido republicano se ha vendido durante mucho tiempo como duro con el crimen promocionando su apoyo a la aplicación de la ley y las políticas destinadas a tomar medidas enérgicas contra el comportamiento delictivo. Mientras tanto han acusado a los demócratas de no apoyar lo suficiente a la policía y de adoptar políticas de reformas de la justicia penal que según argumentan son demasiado indulgentes con los delincuentes. Esta retórica les ayuda a obtener victorias clave durante las elecciones intermedias de 2022 particularmente en la ciudad de Nueva York a pesar de los resultados decepcionantes en todo el país se espera que ampliamente que los republicanos dupliquen esta retórica durante las elecciones de 2024. Sin embargo los senadores republicanos que votan para condenar los comentarios de Trump podrían provocar la ira del expresidente quien sigue siendo muy popular en el partido republicano. Los votantes republicanos se han unido en gran medida detrás de Donald Trump en medio de sus problemas legales y él todavía tiene una influencia sustancial sobre los votantes republicanos. La mayoría de los legisladores republicanos que se opusieron a Trump en los últimos años se retiraron o perdieron las primarias frente a sus candidatos preferidos. Ruth Bloch-Robin, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, dijo a Newsweek que los líderes de los partidos realizan este tipo de votos de mensajes con más frecuencia, particularmente cuando es difícil participar en la elaboración de leyes sustanciales. Al poner a algunos, presumiblemente no a la mayoría de los republicanos de Senado en una situación difícil, entrenas a los votantes para que se concentren en las dificultades internas de la oposición y potencialmente en las preferencias atípicas. Y debido a que un voto de mensaje no tiene mucho contenido político, no están obligados para lidiar con las diferencias de opinión en su propio partido, escribió. Agregó que estos votos son ganar-ganar, porque los demócratas no se verán obligados a lidiar con diferencias significativas de opiniones en su propio partido. Chapirón puso en duda que la votación tenga un impacto sustancial a largo plazo, pero podría hacer una llamada de atención para los republicanos que mantengan su credibilidad en temas selectivos. Necesitan apoyar a la aplicación de la ley en todos los niveles y tratar de hacerlo de una manera que no rechace a la base de Trump, dijo. Schumer en su carta a los senadores destacó el trabajo de cumplimiento de la ley realizado por dos agencias federales. El buen trabajo de la Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Justicia envía a los delincuentes a prisiones por robar un banco, tráfico sexual, pornografía infantil, delitos de odio, terrorismo, fraude y mucho más, escribió Schumer. El expresidente y sus aliados no deben subyugar la justicia y la seguridad pública por sus propios agravios personales. Hizo un llamado a los senadores de todo el espectro político y de ambos partidos políticos para que denuncien tales intentos del expresidente y sus aliados de degradar la confianza pública en nuestras agencias federales de aplicación de la ley. El senador Marco Rubio, republicano de Florida, respondió al proyecto de ley y tuiteó. Intentaré enmendarlo agregando un lenguaje que condene algo que realmente sucedió. El Departamento de Justicia y el FBI trataron de infiltrarse en las parroquias católicas y cultivar fuentes dentro de las iglesias católicas. No dijo cómo votaría sobre la resolución. Donald Trump publicó un comentario la semana pasada en True Social en medio de una avalancha de quejas sobre la investigación en Nueva York sobre él por el pago de dinero para silenciar el hecho a una estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, antes de las elecciones presidenciales del 2016. Los republicanos en el Congreso deben desfinanciar al Departamento de Justicia y al FBI hasta que entren en sentido, dijo Donald Trump, alegando que los demócratas habían armado a la agencia contra él. La resolución de Schumer indica que el Senado reconoce y aprecia la decisión y devoción de quienes trabajan en la aplicación de la ley federal. Condena los llamados a desfinanciar al FBI y al Departamento de Justicia y rechaza los intentos partidistas de Trump y sus aliados para reducir confiar en la aplicación de la ley federal para beneficios políticos o legales. Algunos aliados de Trump, como el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, y Marjorie Taylor Greene, republicano por Georgia, también han pedido que se retiren los fondos a las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley involucradas en la investigación sobre Trump. Pero los expertos políticos y estrategas advirtieron que los comentarios de Trump podrían ser políticamente peligrosos y ejercer presión sobre los republicanos que usan un mensaje de ser duros con el crimen durante la campaña. Los republicanos de la Cámara de Representantes han pedido que se investigue al fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Braff, quien supervisa la investigación sobre Trump y cómo ha utilizado los fondos federales en su pesquisa. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!